A mí me gusta traer, a mí me gusta que sepamos lo que estamos haciendo, a mí me gusta que, porque en lo personal soy así, me gusta que hacer algo paradioso y saber dónde estoy, que estoy diciendo para que usted me entienda y presteme esa atención, yo sé que usted está ya concentrado, cuando vamos a la escuela vamos a estudiar, ¿verdad? Si vamos a un trabajo, vamos a trabajar, si no trabajamos es porque somos pagos, ¿verdad? Vamos a ser claros, es así, pero si vamos a un lugar vamos a hacerlo, entonces vinimos a la casa de Dios, yo no lo quiero regañar, yo solo le quiero ayudar, porque esto es lo que me funciona a mí, así que yo le ruego que ahora cierre sus ojos y sepa dónde está, sepa que está delante de la presencia de Dios, es posible que venga cargado, que venga tribulado, que esté, no sé, no se sienta bien, pero ábrase, agarre su usted, agarre su mente, su corazón y dígale Dios aquí estoy delante de ti, tal y como soy, si tienes que perdonarme Señor, si tienes que pedirte perdón, perdona mis iniquidades, lávame con tu sangre, pero yo necesito hoy, oh Dios, entrar a tu presencia, porque necesito ser afectado, necesito que mi alabanza llegue, necesito que tu palabra Señor me alcance y sufra el efecto Señor, que yo mi alma, mi vida necesita. ¿Por qué no lo escucho? Vamos, vamos, ábrase, 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 un minuto más, tengo, un minuto más, mientras el grupo de alabanza se va preparando y va pasando, ya si quieren, iglesia, ayúdenme a entrar a la presencia de Dios, entremos a la presencia de Dios, sumamos, sumamos, entremos, no entremos nada más al lugar santo, entremos al lugar santísimo, pida perdón, disculpa Señor, yo sé que estás ocupado, pero yo necesito, necesito, necesito que hoy ocurra algo de verdad, necesito, yo no sé si alguno se está distrayendo todavía, acérquese a la presencia de Dios, que Dios dice que los que están cargados, atribulados, Él los recibe, yo no sé cómo usted está hoy, pero Dios los va a recibir en esta mañana, nuestra alabanza puede ser escuchada, nuestra petición puede ser respondida, pero va a depender de cómo entremos a la presencia de Dios. Ahí, algunos me están entendiendo. Eso mismo es. Con Dios no es un show, Dios conoce el corazón, Dios conoce la mente, con Dios es de entregarlo, entregarlo del corazón. A Dios no le gusta el 5% ni el 95% mío, a Dios le gusta el 100%. Dios recibe el 100%, vamos a ver, ¿quién se atreve a decirle, Señor, aquí estoy, completo? Mi mente, mi corazón, mi espíritu lo alineo ahora contigo. ¿Qué falta de esto? ¿Faltan los otros? Pero es contigo, Señor. Señor, porque sé que tú eres Dios real, porque sé que me escuchas, porque sé que tenemos una cita hoy. Vine a reunirme contigo. Señor, estamos delante de tu presencia, despojándonos de todo, Señor. Llevándome, Señor, mi mente cautiva a todo, Señor, para tu obediencia, para que en esta mañana tú te glorifiques. Para que en esta mañana mi alabanza, Señor, te guste. Para que en esta mañana, Dios, mi oración sea escuchada y respondida. Y para que en esta mañana, Señor, la palabra que tienes para mí churfa, surja, Dios, el efecto por lo que tú lo has enviado. Ahora, si usted me permite, levante su mano. Dígale, Dios, por favor, bendíceme en esta mañana. Bendíceme, Dios. Que esta escuela dominical sea la mejor para mí. Bendíceme. Bendíceme. Usted no sabe lo que estamos haciendo. Estamos escalando. O que se reúne uno con Dios. ¿Qué le vas a decir delante de la presencia de Dios? Ahora es mi pregunta. Ahí está. Despegate, despegate, despegate. Deja que esas notas musicales te lleven a la presencia de Dios. Vamos, es contigo, vamos. Vamos, 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 vamos. Despegate. Yo sé que hay algo en tu mente que te está estorbando. Alejalo, alejalo. Yo me dirijo a ti. Señor, no me importa que esté a mi lado. Es contigo, es contigo. Es contigo, es contigo, es contigo. Es contigo que quiero habitar hoy. Es contigo. Es contigo porque me hace falta, me hace falta tu presencia. Me hace falta, me hace falta. Lo sé, lo necesito, lo siento. Las pruebas, las tentaciones. Yo necesito tu presencia. Vamos, iglesia, ábrete, ábrete, ábrete. Que Dios reciba esta escuela dominical como algo agradable. Que sepa que viviste por Él. No porque el gente te va buscando. No por Él, por Él, por Él. Despegate, iglesia, despegate, Dios. Dígate, estoy desprendiendo de todo. Estoy abriendo mi corazón, mi mente. Porque necesito de ti, Señor. De ti, de ti, de ti, de ti, de ti. Porque estoy harto de lo mismo. Gracias, Dios. Toca los corazones.